En la etapa anterior y tras visitar territorios de Viñas y Castillos de la Ribera del Duero, nos desplazamos a la región leonesa de Valde San Lorenzo para recorrer la Maragatería y adentrarnos en el Bierzo. Todo esto antes de cruzar la frontera con Portugal y trasladarnos al que será el inicio de nuestra próxima aventura recorriendo la famosa Estrada Nacional 2. Menudo palicilla nos hemos pegado de curvas y curvas y más curvas. Estamos cansadetes, no reventados pero cansadetes. Así que vamos ahora al hotel a ver cómo está la historia. Hola gente, ya tengo mi pasaporte. El de la Estrada Nacional 2 y es la rutita que vamos a hacer desde Chávez. Haremos toda esta rutita hasta Paró. Nos irán poniendo en diferentes... En detalle son 35 municipios que atraviesan toda esta estrada que fue fundada en 1941, creo. Si no me corregirá el vídeo. En realidad, la Estrada Nacional 2 no fue inaugurada hasta mayo de 1945. Uno de los sueños del dictador y ex primer ministro Antonio de Oliveira Salazar era construir una carretera que conectara Portugal de un extremo al otro. Y así fue como la Estrada Nacional 2 se convirtió en uno de los principales proyectos del Estado Novo. Sucesora de la Estrada Real, que a su vez surgió de las vías romanas que atravesaban la antigua Lusitania, con el tiempo recibió varios nombres. Hasta que en 1945, y con todos los tramos alquitranados, fue bautizada con el nombre por el que se la conoce actualmente, Estrada Nacional 2. Entonces iremos pasando por los 35 municipios que hay aquí y carimando, quesellando. Un consejo, cuando entréis a la oficina de turismo de aquí para coger el pasaporte, si sois hombre y mujer, no entréis juntos, incluso si sois amigos por si acaso tampoco, porque solo quieren dar un pasaporte por casa. Pero bueno, aquí le hemos convencido de que somos amiguitos, Rafa y yo, y nos ha dado dos motos, los somos amiguitos, nos vivimos juntos, necesitamos dos pasaportes, porque yo voy, él va, y queremos sellos para los dos. Así que mi consejo es que entréis separados, y no os pondréis ninguna pega. Hola, hola, pues ya que estamos aquí en Chávez, antes de recorrer los 739,26 kilómetros que nos separan de Chávez a Faro, vamos a conocer un poquito de esta ciudad. Comenzaremos la aventura en el kilómetro cero de la Estrada Nacional 2, situado en la hermosa ciudad de Chávez, ubicada junto al río Támega. Se trata de una ciudad relativamente pequeña, que en su día estuvo habitada por diferentes pueblos, siendo bautizada por los romanos como Acuae Flaviae, debido a los manantiales termales que se encuentran aquí. Y es que desde la época romana, la ciudad es una reputada estación termal. Su nombre actual es el plural de la palabra chave, llave. Y es que por su posición, siempre fue un punto fronterizo clave. De hecho, en el propio escudo de la ciudad aparecen unas llaves representativas de esta situación. La historia de Chávez está marcada por sus batallas contra romanos, visigodos, musulmanes, franceses y españoles. Por eso, los principales atractivos de Chávez son sus imponentes fortificaciones y monumentos históricos. De entre ellos, destaca el puente Trajano, construido en la época romana. En mitad del mismo encontraremos dos columnas, una de ellas llamada Patraudos Pobos, patrón de los pueblos, que contiene una lista de diez pueblos indígenas que colaboraron en la construcción del puente. Además, los edificios más notables se agrupan en torno a la plaza de Camoes y la plaza de la República, en cuyo centro se alza el pelourinho, equivalente a la picota castellana, que es símbolo de la independencia judicial que alcanzó esta ciudad. Hola, gente. Buenos días. Buen día. Mirad qué día nos ha salido hoy. Hay un poco de nubecillas. Y bueno, estamos, por aquí no se ven las motis, pero están aparcadas por ahí al lado del hotel. Estamos en la ciudad de Chávez, donde comienza la Estrada Nacional número 2. Bueno, la Estrada Nacional 2, que es la que vamos a empezar a recorrer hoy con este pasaporte para que nos lo cuñen. Y bueno, en esta primera etapa vamos a recorrer un total de nueve municipios de los 35 que recorre la ruta. Tanto curioso, solamente hay tres carreteras en todo el mundo, fijaros lo grande que es, tres carreteras en todo el mundo que crucen un país entero, que son la N2 de Portugal, la ruta 66 de Estados Unidos y en Argentina hay otra que creo que es la N40. La A40. O la A40 en Argentina. Solamente hay tres en todo el mundo y con nosotros vamos a hacer una. Pues nada, vamos a desayunar y en breves nos vemos en el kilómetro cero donde comienza esta aventura. Ahí va. Vamos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira aquí el edificio este, interrajeado. Bueno, gente, nos encontramos en Vidago, el que antaño fue o albergó uno de los spas más prestigiosos de todo el país. Lo que se ve ahí delante a mano derecha es la antigua estación de trenes. Eso de ahí. Esto de aquí. Lo que ya ha sido reconstruida en balneario. Estamos en zona de baños termales y zona de relajación. Tras dejar Chávez atrás, comienza lo que podría llamarse la ruta termal, que nos llevará por pueblos famosos por sus balnearios y espas como son Vidago, Pedras Salgadas y Vilapouca de Aguiar. Bueno, gente, pues ahora estamos en Pedras Salgadas, que es famosillo porque aquí está el balneario de donde el agua brota de las piedras. Pues eso, esto de aquí a mano derecha es el parque de Pedras Salgadas y aquí hay fuentes de donde brotan las aguas termales que curan todos los males. Y más adelante, pues se hicieron un balneario que curiosamente tiene cosas tan interesantes como un mini casino. Es este que hay aquí a mano derecha. Este de aquí es el balneario de Pedras Salgadas. El parque termal, como lo llaman ellos. Pues el parque termal. Pedras Salgadas pertenece al municipio de Vilapouca de Aguiar, así que si queréis podéis obtener aquí el sello de este municipio. Pues nada, gente, ahora estamos en Vilapouca de Aguiar, municipio que también pertenece, bueno, es al que pertenece Pedras Salgadas. Aquí está lo de turismo a mano izquierda. Ahí está el cartelito de la Estrada Nacional 2. Y esta ciudad fue conocida antiguamente como la Gran Ciudad de Granito por la cantidad de este material que hay en la zona. De hecho, mira, eso es Granito, ¿no? Sí. O la de las Encimeras. Y nada, aunque ya tenemos el cuño de aquí, puesto que pasamos, pues la intención es cuñar también. Sí, pero yo me voy a quitar el resto que ya empieza a aplicar. El tema está que en el pasaporte que te dan hay 36 hojas con diferentes nombres de municipios para que te cuñen. Lo que pasa es que no solamente es un cuño por hoja, en cada hoja hay varios cuños. En la misma hoja tenemos este cuño y el anterior, pero para que, digamos, sea válido entre comillas, porque tampoco te van a dar nada, tienes que llevar mínimo un cuño en cada hoja. Exacto. Bueno, seguimos para Bingo aquí con este tráfico tan chupi de las ciudades grandes como esta. Con esta ciudad terminamos ya la ruta de las aguas termales y ahora comenzaremos la ruta del río Duero, que como veréis, pues predominará muchísimo más la naturaleza, los cañones y obviamente los viñedos del alto duero. Pues nada, gente, estamos en Villarreal, que es la capital de la región esta de aquí, de Trasos Montes. Y vemos que está toda patas para arriba. Pero tú ves el posto de turismo. Ah, sí. Eso de ahí. Vale. Bueno, pues aquí está el posto de turismo y vamos a carimbar rápido. Antes de que nos echen bronca por estar aquí o algo. Bueno, pues aquí estamos, kilómetro 64. Sí. Y ahí están nuestras motis. Bueno, gente, ya estamos aquí con el cuñito. ¡Uh, cuñito! Uno más. Rodeada por el Duero, Villarreal es una parada obligatoria. Se tiene constancia de que ya en el Paleolítico la tierra que ocupa Villarreal estaba habitada y la ciudad ha visto pasar a romanos, bárbaros y musulmanes. Y es que Villarreal cuenta con una situación geográfica privilegiada que la convierte en la capital del distrito y en la ciudad más importante del Alto Duoro y de la región portuguesa de Trasos Montes. Una de las cosas más interesantes de Villarreal es que está atravesada por el río Corgo y este ha generado un pequeño pero precioso cañón a su alrededor. Todos los museos, iglesias y puntos de interés de Villarreal, excepto la Casa Mateus, son completamente gratuitos. Sin embargo, siendo uno de los monumentos más importantes de todo el norte de Portugal, trataremos de hacerle una visita que no salga muy bien. Mira, el Circuito Internacional de Villarreal, no sé de qué. Pero bueno, aquí estamos rodeados de viñedos, como podéis ver, y es que aquí se encuentra la Casa Mateus. Y sí, puede ser que os suene un poquito de Mateus Rosé, el típico vino rosado, pero ese no tiene ningún tipo de denominación de origen y aunque la etiqueta parezca esta casa de aquí, no tiene nada que ver. Aquí sí, se produce vino. Esto es una bodega, aparte de un palacio y demás. Bastante chulo, pero que hay que pagar un pastizal por verlo. Y Rafa se está yendo. Cuando simplemente había que dar la vuelta, metiéndonos en cualquier calle de estas. Sí, pues ahí daremos la vuelta. Ahí delante, a mano izquierda, igual te puedes meter. Y así damos vuelta. Te he echado, chico. No. Sí, pues señora, espérase señora. ¿Qué? Sí, sí. ¿Te esperas? Espérate, espérate, no puedo con ella, hombre. No me dará, joder. Espérate, hombre, espérate, espérate. Bueno, ya lo habéis visto. Bueno, la gente de aquí es un desastre. Bueno, pues la Casa Mateus. Aquí se produce vino. Es vino de Oporto. ¿Y qué significa eso, curiosamente? Pues que se recoge aquí la uva, se inicia aquí el proceso, se lleva a Oporto y se termina. Y chinipún, no vengáis a la Casa Mateus, que aquí la gente está muy loca. Pues nada, después de todo el estrés de las grandes ciudades, nos hemos desviado de la Nacional 2 para visitar un parque nacional, un parque natural, que está aquí al lado de la capital, que es el parque natural de la Serra do Albao. Miradlo aquí, parque natural do Albao. Mirad aquí, el pedregal, el matojo y los arbustos de alta montaña. Mirad qué diferencia, ¿eh?, con la ciudad. Sí. Quédate tranquility, ¿eh? Aquí ya no viene ni el tato. La Casa Mateus está a reventar, y esto al lado, y aquí no viene ni el tato. Pues mejor para nosotros. Mira los bueyes y las ovejetas. Mira qué chiquitina esa. El cauce del río Olo une dos realidades distintas. Antes, cuando la altitud media rondaba los mil metros, en las zonas de Lamas de Olo, predominaba el granito y la vegetación de alta montaña. Aquí, sin embargo, río abajo, junto a Armelo, donde la altitud ronda los 450, prevalece la pizarra y el paisaje es verde como en el Miño. En unas praderas donde el tiempo pasa tan despacio que parece que estamos muy lejos de cualquier ciudad. Y, sin embargo, Oporto está tan solo una hora de viaje. Hola, Rafa. ¿Dónde estamos? Estamos en el Parque Nacional de las Fijas, de Hermelo. ¿De Hermelo? Hermelo, sí. ¿Qué hay aquí? Aparte de mucha tranquilidad. Ahí hay una cascadita. ¿Una cascadita? Sí. Aquí te lo pone. Y creo que está por aquí. ¿Cómo se ven las cabritas? Ah, amigo. Ahí está la cascaduca. Y esto es lo que encontraréis a tan solo media horita de la caótica Vila Real. Así que, si tenéis tiempo, os recomendamos encarecidamente que vengáis a verlo vosotros mismos. Bueno, gente, pues nada. Estamos abandonando Santa Marta de Penaguiao. que, como veis, está rodeada ya de viñedos. Todo esto es la zona de viñedos. Y acabamos de carimbar. Por un momento, por aquí, todo lleno de viñedos. Mira, mira. Todo lleno de viñedos. Llegaremos a Peso de Arregua atravesando terrazas de viñedos y disfrutando de la hermosa vista del Alto Duero Vinateiro. Una vez en la ciudad, pasaremos por el Museo del Duero y el Muelle Fluvial de Peso de Arregua, tan importante en el desplazamiento de barriles de vinos en los barcos rebeldes a Vilanova de Gaya. Bueno, gente, como veis, estamos aquí comiendo al lado del río Oruero. Estamos en el Alto Douro, en la zona de viñedos. Y nada, acabamos de carimbar y nos hemos pedido aquí pues hemos pensado algo ligerito. Vamos a pedir una tabla mixta de embutido y queso de la zona. Y una salchichita de esta saleira que es típica de aquí. Y nos hemos encontrado con esto. Así que, hace un calorazo, vamos al ataque y a ver cómo llegamos hoy al hotel. Que aún nos quedan ¿cuántas carimbas, Rafa? Cuatro. Cuatro. Llevamos, hoy eran nueve, así que llevamos cinco. Bueno, bueno, bueno. Y una era Chávez, así que llevamos la mitad. Ya, pero son cuatro contando la del final. Vale. Bueno, gente, pese a que ya llevamos más de medio día, es ahora, a escasos 900 metros, cuando vamos a llegar al monolito que nos anuncia que llevamos recorridos 100 kilómetros de la Estrada Nacional 2. ¡Sí! Nuestros primeros 100 kilómetros. Está por aquí, aquí. Aquí está, para aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde está? Está aquí, detrás. Ah, al decir monolito yo quería algo más grande. Yo quería que era algo más grande, pero bueno, sí, ahí. ¡100! ¡100, 100, 100! 100 kilómetros. Y a lo lejos podemos ver a María poniendo una pegatina. ¡Sí! Bueno, pues ya habéis visto dónde está esto, así que no vayáis muy rápido porque la gente se lo come, si no sabéis dónde está. No es ningún monolito. Bueno, es un monolito. Bueno, estamos en Lamego y como veis es una ciudad esta ciudad ya pertenece a lo que es la ruta histórica y esta concretamente se caracteriza por tener esa escalinata de ahí que la atraviesa la Estrada Nacional 2 y que sube a el santuario de a Nosa Señora dos Remedios. Pues nada, ya la hemos visto. Aquí está el santuario. Aceleraremos el ritmo hasta llegar a Castro Daire, una villa milenaria con un magnífico patrimonio histórico. Un desvío en la ruta nos llevará a la localidad de Sao Pedro do Sul donde necesitamos Carimbar pero que tenemos que recorrer al completo buscando un sitio pues son las 6 de la tarde y aquí cierran pronto. ¿Allí hay algún puesto de turismo? No veo nada, no lo sé. Y por fin llegaremos a Viseu, atravesando la plaza de Adro da Sé, el punto más alto de la ciudad y una de las más bonitas de Viseu. Y este será el fin de nuestra primera etapa. ¡Suscríbete al canal!